Obviamente agradecido con la posibilidad que se está brindando. Bueno, hubo varios factores por los cuales tomé la decisión de venir a la ciudad, al club. Obviamente primero por gratitud y porque soy hincha del club, primeramente. Y bueno, hubo factores externos que me hicieron tomar la decisión. Así que nada, aquí estamos, agradecido con Martín, con la gente de la comisión de fútbol, que hizo todo posible. Así que nada, muy contento por todo y a trabajar con los muchachos. ¿Qué recuerdos tenés de tu paso por San Justino? Salir campeón y ganarle a Colón. Esos son los recuerdos más lindos que tengo. Digámoslo así, y el trato de la gente, que siempre me da mucho cariño y trato como de agradecérselos allá adentro. ¿Sabés que esas frases ya, si estaban en el corazón de Jefferson, el hincha te va a adorar más con esas frases? No, obviamente es lo que yo siento. Siempre, como te dije, soy agradecido de la gente, del cariño que me brindan siempre. Y de jugar partidos así importantes que, bueno, todos saben cuáles y ganarlos. Eso es lo más importante. Y este año, bueno, veo que se están haciendo cosas lindas, un proyecto lindo, del cual también por eso tomé la decisión de venir y aportar mi grano de arena. Toda la experiencia que he adquirido a nivel profesional. Así que, bueno, son muchas incógnitas. La gente, bueno, preguntará tantas cosas, pero me las reservo. Y nada, a trabajar con los muchachos y me siento muy bien. Desde que te fuiste a San Justino, contanos un poco la trayectoria hasta volver y regresar al Matador. Bueno, tuve un paso importante en Colombia. Ascendí a Primera División, jugué en Primera División, el cual me permitió ser transferido a Chile. El cual, bueno, un equipo grande que es Ranger y el cual hoy día también sigo perteneciendo a ellos por un tema, bueno, de pases. Y bueno, tomé la decisión de pronto de, por cosas internas del club, pararme un poco. Pero bueno, surgió la posibilidad de venir acá y no lo pensé dos veces. Y bueno, acá estoy y gracias, como te dije anteriormente, valga la redundancia, a Martín y a todo el tema de la comisión de fútbol que hizo todo posible. Ya ves que también esta es otra gran vidriera, ¿no?, de la Liga Santa Pesina, porque ya la jugaste. Sí, es uno de los factores que, bueno, tampoco fue una decisión que yo tomé por emoción, no. Solo lo charlé mucho con mi familia, con el entorno mío. Y tomé la decisión por la que es una liga competitiva, por la que yo hubiese preferido quedarme cuatro meses y esperar el libro de pases que se abre ahorita en junio. Pero decidí venir acá para ponerme en forma, no tanto así, sino competir a la par de los compañeros, porque es una competencia sana lo que va a haber acá. Y ganarme el puesto, no vine acá como a decir, soy el titular, no, pero voy a ganarme el puesto con mucho respeto y humildad ante mis compañeros. Así que hoy día lo encontré y estaré en un buen nivel, así que va a estar linda la competencia y quiero, obviamente, hacer cosas importantes y por qué no salir campeón. Te encontraste con Macumba, te encontraste con otros jugadores, con el Puma. A Macumba hoy está en otra función. Sí, Macumba se me extrañaba, porque antes no estaba ya como en estos temas acá de dirección técnica, porque bueno, obviamente ustedes saben lo que es él para el club. Macumba, bueno, para mí es un ídolo y bueno, un honor estar siendo dirigido por él y obviamente por el profe Parra, que bueno, seguramente hablaremos un poco del tema de lo que pretende él para el campeonato y para su sistema de juego. ¿Qué te decía Macumba? ¿Siempre tenía que convertir un gol más? Según él, según él, no tiene nada que ver. Tenía yo que taparlo todo para que le hiciera uno, de mil remates hacia uno. Pero tengo muy buena amistad con él, la verdad, dejé muchas amistades, nunca, bueno, tuve pronto algún tema ni nada. Así que bueno, a disfrutar con responsabilidad, eso sí, aportar de pronto a los muchachos, fortalecer a los grandes y ayudar mucho a los que están empezando a decirles que crean en este proyecto y que den todo de sí.